Palabras no alcanzan, para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Quiero agradecerte, todo lo que hiciste, todo lo que haces, y todo lo que haces, quiero agradecerte. Señor, los que estamos aquí hemos quedado al final de esta simpática reunión. Gracias, que nos has permitido con libertad, darte, Señor, esta recepción a honrados y a paz. Que bendito que el Jesucristo Santo pueda heredar en sus corazones, y que contigo pueda matar cada día de sus vidas. Bendice también a las personas que hemos quedado y a las que se han retirado de este plan. Y que juntos podamos disfrutar las bodas del poder o las ovejas más de una vez. Quédate con nosotros que nos suplicamos, en el nombre de santo y santo de Jesús. Amén. Felicidades con Carlos y Pártir. Para una, a dos, y a las tres. Felicidades con Carlos y Pártir. Y muchas palabras para él. A un chico que te saldrá. A un chico que te saldrá. A un chico que te saldrá. A todos ustedes, veo cara de mis amigos, mis hermanos, mi familia. A todos en general, muchas gracias. Yo lo sé que me aprecian mucho, aprecian también a Fátima. Y simplemente decirles, gracias por compartir este momento inolvidable. Que queda grabado esta grabación. Queda impreso en las fotos. Y queda en el recuerdo, sobre todo. En el recuerdo de que yo sé que ustedes compartieron esta felicidad conmigo. Que no sea solamente hoy, que comience hoy día y que duerme hasta que Cristo venga. Amén, amén. Un aplauso. Ahora sí, puedes cargar a tu esposa. Para la foto. Para la foto. Muy pronto, ya en el cielo, no se unirá el Señor. ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? Gracias. 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 Gracias.